A las 10 y 15 minutos tenemos en la línea telefónica a Rafael Pepe Abreu, que es el presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical. A propósito de que en el día de ayer, la mesa de consenso de acuerdo que hay entre sectores patronales y trabajadores para el nuevo código, tomó algunas decisiones interesantes, se puso de acuerdo. ¿No es así, hermano y amigo Pepe Abreu? Bueno, camarada Eury, un saludo a todos los integrantes de ese gran equipo de la mañana en la República Dominicana. ¿En qué se pusieron de acuerdo ustedes y los patronos ayer, en el código de... Bueno, nos pusimos de acuerdo en una fase que es muy importante porque se trata de la fase conciliatoria en los tribunales laborales. Tú sabes, Eury, que una de las cuestiones que encarece a veces un conflicto es el hecho de que la parte no tiene un tiempo ni espacio para la conciliación. Se pasa demasiado rápido... ¿Ivan directo a juicio? A la acción directa, tú ves. Entonces se obvia la conciliación. ¿Qué hicimos ayer? Bueno, vamos a crear un escenario donde va a haber, en lugar de vocales, como es actualmente, va a haber conciliadores. Conciliadores que van a ser preparados, por supuesto, en una escuela de conciliación del Ministerio de Trabajo. Y en la sala de audiencia, estos conciliadores del empresario y del trabajador van a estar frente a un juez que va a ser un juez conciliador, no un juez de fondo, sino un juez conciliador que va a buscar que la parte llegue a acuerdo sin necesidad de que cualquier conflicto vaya al fondo. Con esto, evitamos problemas a las empresas y también evitamos problemas al trabajador como tal. Ok. Ese es el único punto en el que se han puesto de acuerdo. Ese es un punto, pero, María Elena, hay que decir que ese punto implica otra cosa. Por ejemplo, implica que si en una conciliación, por ejemplo, el patrono hace una oferta real de pago, dice, bueno, tú dices que a ti se toca 50 mil pesos, pero el patrono ofrece y dice, no, no, son 30 mil. Y hay una discusión de ese tipo. La parte que el patrono ofrece se toma en cuenta para fines de que a la hora de aplicar cualquier tipo de atrinte no se haga por la totalidad, sino que se toma en cuenta que si hizo una oferta real de pago, ya eso, ya eso, ya eso, es parte de cualquier pago final que tenga que hacer en determinado momento el patrono. Con esto estamos evitando lo siguiente. Fíjense qué es lo que pasa muchas veces. Muchas veces el abogado, el abogado, determinado tipo de abogado, no quiere la conciliación. No quiere la conciliación porque le interesa más que el tema vaya al fondo, porque ellos entienden que en ese modo, y es verdad, se acumulan, por ejemplo, más dinero, más prestaciones. Entonces, como puede haber una condena que no tome en cuenta, inclusive, una oferta real de pago ofrecida por el empresario, en este caso estamos corrigiendo la posibilidad de que gente, persuadida por eso, alarguen innecesariamente un conflicto determinado. Temas a tratar en la reunión del próximo jueves, incluye el tema de la cesación... La cesantía. La cesantía, el tema de los derechos de la mujer... Vamos a seguir todavía en la parte procesada. Acuérdense que la parte procesada, el tema conciliatorio es uno, tú ves, pero queda todavía otro tema. Por ejemplo, nosotros vamos a discutir el próximo jueves un tema que es el aspecto referido a las personas que no tienen domicilio conocido, por ejemplo. Porque muchas veces se hace una cita en el aire, se hace una cita y no llega, etcétera, etcétera. Todo esto entonces lo vamos a abordar el próximo jueves para buscarle un correctivo que es logrando que las citas se hagan en lugares específicos y que esas citas se hagan sean válidas, independientemente de que la persona aparezca o no aparezca. Si no apareció, y se le citó más de una vez, más de una vez, y no apareció, entonces esa persona correrá con la cuenta de lo que suceda si está precisamente buscando no aparecer con los objetivos de alargar el conflicto en el tribunal. ¿Crees que habrá tiempo para que el 27 de febrero el presidente presente esta reforma al Código Laboral? Te hablo sinceramente. Si se limitara el tema solo a lo procesado y a lo reglamentario, eso es posible. Ahora, cuando nosotros enteremos en temas que son de más marcado interés, como es el tema de los contratos y cuando comienzan, de la cesantía laboral, el techo que los empresarios quieren poner, eso va a ser altamente difícil y conflictivo, no porque uno sea malo y otro sea bueno, sino porque tenemos intereses diferentes y cada quien se va a situar en la defensa del interés que corresponde al sector que representa. Pepe, no hay posibilidad, no hay, o sea, de que se ha discutido tanto, se ha visto tanto, ustedes se han visto tanto, no hay posibilidad de una posición intermedia entre patronos y obreros frente a esos temas tan conflictivos. Bueno, Eury, tú sabes que la ley de Seguridad Social, la Constitución del 01, cuando se aprobó como ley, contempló una pretendida solución al tema, por ejemplo, de la cesantía, es uno de los más difíciles. Entonces, lo que esa ley pretendió crear fue un denominado seguro de desempleo. Ahora, de eso hace 13 años, de esa ley, y fíjate que nadie habla del tema seguro de desempleo porque no se encontró la forma de crear fondos que permitan un seguro de desempleo que pueda sustituir el tema de la cesantía. Porque lo que todo el mundo se preguntó fue, ¿quién pone los fondos? ¿De dónde salen? Y entonces, el Estado lo que dice es, bueno, para yo crear un seguro de desempleo tengo que aplicar más impuestos. El empresario dice, nosotros no queremos más impuestos. Entonces, eso crea un estado de vacío que hace que si nosotros nos despojáramos una cesantía y dijéramos, bueno, bueno, está bien, no hay cesantía. Entonces, el trabajador quedaría prácticamente en el aire y solo sujeto a cuando le toquen una pensión. Y todo el mundo sabe que el tema de la pensión es un tema de largo plazo y un momento difícil también de que las pensiones puedan ser suficientemente suficientes, ¿verdad? Para cubrir la necesidad del trabajador en una etapa de subida como es la VG, por ejemplo. Muchas gracias, Rafael Pepe Abreu, presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical por permitirnos esta participación. Vamos a dar seguimiento, Pepe. Vamos a estar tanto con los patronos como con ustedes dándole seguimiento a este tema que tanta importancia tiene para todo lo que tiene que ver con el proceso productivo en la República Dominicana. Gracias, hermano. Estas reuniones se retomaron en el día de ayer, se celebran lunes y jueves en el INTEQ. Tenemos ahora desde Puerto Rico el presidente de la República, Danilo Medina, está en Puerto Rico y tenemos desde Puerto Rico a Heidi de la Cruz, que nos va a dar un reporte desde Puerto Rico sobre la visita del presidente Danilo Medina. Heidi, ¿cómo estás? Adelante. Saludos, muy buenos días a ustedes y a los amigos oyentes. Pues justamente hace escasos unos 15 minutos que llegó aquí a la isla el presidente dominicano Danilo Medina y nosotros pues estuvimos cubriendo, dando seguimiento, ¿verdad?, a esta visita calificada como histórica por analistas y el mismo gobernador Alejandro García Padilla. El presidente dominicano ha llegado a la isla a través de la base ubica en el municipio de Carolina y pues allí ha sido recibido por el gobernador Alejandro García Padilla, quien destacó los lazos de hermandad de ambos países y sobre todo su gran satisfacción, ¿verdad?, por esta visita histórica, ya que esta tarde, a esto de las 12 de la tarde, ellos firmarán unos nueve acuerdos que tienen que ver con asuntos económicos, asuntos que tienen que ver con seguridad, con educación. Pero importante destacar que en el saludo protocolar que llegó el presidente dominicano Danilo Medina destacó varios aspectos. La parte histórica que ha existido entre la República Dominicana y Puerto Rico también hizo alusión a impulsar, ¿verdad?, estas relaciones que tienen que ver con comercio. Y sobre todo, y ahí yo creo que es la parte más importante para nosotros como dominicanos en la isla, es que aprovechó para saludar a toda la comunidad dominicana y abrigar esa esperanza de que nosotros no tengamos, nosotros que recibimos en el exterior, ser exiliados económicos de nuestro país. Y yo creo que es la frase más importante para nosotros como dominicanos residentes en el exterior. En estos momentos, ambos dignatarios están en la fortaleza, en la casa de gobierno, aquí en la isla donde sostienen un encuentro a puerta cerrada, ambos acompañados de sus respectivas esposas y de la delegación oficial que acompaña al presidente Medina. El vuelo se retrasó un poco y por ello la agenda ha ido cambiando. Y aparentemente, pues, una ofrenda floral que tenían programado para ahora a las 10 de la mañana, pues ha sido suspendida. Pero si esta tarde, a la una y media, de una y media a dos, habrá un centro masivo en el centro de convenciones, donde tanto el canciller dominicano Andrés Abarro, como el secretario de acá del Puerto Rico, David Bernier, pues van a hacer un resumen de lo que han sido los trabajos realizados por la Comisión Conjunta de Puerto Rico y República Dominicana, que fue creada el año pasado, en octubre específicamente. Y luego de toda esta exposición, entonces, ambos mandatarios procederán a la firma de estos acuerdos, que estos tienen que ver con áreas de desarrollo económico, seguridad, educación y ambiente. Nosotros habíamos conversado con el cónsul dominicano Franklin Grullón, quien destacaba, ¿verdad?, lo positivo de esta visita, y cómo nosotros como extranjeros en este país vamos ganando, ¿verdad?, posición. Según el censo de 2010, se estima que nuestra población de nacionalizados norteamericanos son unos 68 mil, pero extraoficial se habla aquí que somos sobre 350 mil entre indocumentados, presidentes y ciudadanos. ¿350 mil? ¿350 mil? ¿Y cuál es la población de Puerto Rico? ¿Cuánto es? La segunda censo de 2010 estaba en unos 4 millones. O sea, el 10% de la población prácticamente de Puerto Rico dominicana. Correcto, de hecho, y eso es bien importante, en las elecciones pasadas donde ganó el autor gobernador Alejandro García Padilla, se hablaba de que los dominicanos con derecho al voto decidían unas elecciones en este país, y yo realmente digo que sí, que realmente nuestro crecimiento está, y eso es que hay muchos que en el censo, que son dominicanos, o hijos de dominicanos, y que tienen, ¿verdad?, la tendencia dominicana, que no lo dicen, pero que están ahí en el censo, es decir, que nosotros decidimos elecciones en este país. Heidi, se ha destacado la amplia delegación que acompaña al presidente, estamos hablando de 12 ministros, y esto tiene que ver, 13, con los acuerdos de cooperación que se van a firmar. Dicen también que es una de las más amplias, grandes de los visitantes, de los presidentes que han visitado Puerto Rico. A ver, hijo, la mano vela de Puerto Rico. Con el bolsillo vacío. Claro, sí, de hecho, el mismo gobernador Alejandro García Padilla ha destacado todo este aspecto, y fíjense algo bien importante, que además de todo lo que tiene que ver con la firma de estos acuerdos conjuntos, en la tarde, y confiamos, ¿verdad?, que el presidente dominicano pueda asistir, por lo menos a la apertura, hay un fiestón, y asociado por la Secretaría de Turismo puertorriqueña. De que va a estar Gilberto Santa Rosa. Eso sí se está criticando, que cuánto se está invirtiendo en esta fiesta. A ver, ya, no se sabe todavía cuánto está invirtiendo el gobierno puertorriqueño, pero se sabe que es mucho, porque ahí va a estar Gilberto Santa Rosa. El conjunto Quisqueya. El conjunto Quisqueya y otras agrupaciones más. Perfecto, bueno, gracias, Heidi, por darnos esta información tan precisa, esta panorámica de la visita del presidente Danilo Medina, y entonces mañana te volveremos a llamar para que entonces ya, de los resultados concretos de todo lo que pase, vuelva a la evaluación. Gracias, Heidi. Nada. Dos países. Puerto Rico un día, aunque pagale a los empleados públicos. ¡Cambio y fuera Mauri! ¡Cambio y fuera!